En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de sanidad y de vida plena, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús se enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo, Mujer, estás curada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios, Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud, Los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado. El Señor le respondió, Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Con gestos simples, muy a menudo, Jesús invoca la presencia de Dios y logra la sanación de muchos males de las personas. Hoy día agrega además el gesto, no sólo de hacer explícito su deseo en palabras, sino la imposición de manos. Pidámosle al Señor que podamos abrirnos con confianza, a dejarnos sanar. Pero el primer paso ha de ser reconocerse enfermos, para luego buscar al mejor de los médicos, aquel que puede sanar el cuerpo y el alma, a Jesús, a través de la mediación eclesial. Busquemos el sacramento de la unción de los enfermos, como un gesto privilegiado, no sólo para moribundos, para poder renovarnos en la gracia de estar cada día más sanos del cuerpo, pero sobre todo del alma. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida. ¡Gracias! ¡Gracias!